¿Todos listos? Aquí comienza Más que Gamers. Hace ya 22 años Naughty Dog nos regaló la saga Crash Bandicoot, uno de los primeros juegos que supieron aprovechar al máximo los entornos 3D de las máquinas de la época. Los que fuimos niños en los 90 ahora somos adultos llenos de nostalgia. Naughty Dog olió nuestros billetes y el año pasado sacó un remake de la trilogía Crash Bandicoot para consolas de última generación. ¡Exitazo! Era evidente que después le tocaría el turno a Crash Team Racing, el super popular juego de carreras de karts con los personajes de Crash Bandicoot. La semana pasada nos echamos una partida con Arkano. Sin pausar pero sin prisa. Es por ello que en unos meses podremos disfrutar de Crash Team Racing Nitro Fuel, que recrea con gráficos actualizados las pistas originales sumando otras nuevas. Hola Fureliasson ha decidido que hacer obras de arte con hielo puede ser una buena forma de denunciar el cambio climático. El artista escandinavo ha trasladado 24 grandes bloques de hielo desde Groenlandia y los ha colocado en el centro de Londres. Su idea es que el hielo se derrita lentamente frente a los espectadores, así que la exposición solo se podrá ver durante una semana, pero esperemos que su mensaje dure más. Hola Fureliasson no es el único artista que trabaja con hielo. En esta época son tradicionales las esculturas que forman parte del espectacular festival anual de nieve y hielo en la ciudad china de Harbin, un verdadero clásico navideño. La hamburguesa es ese plato 100% americano que se ha abierto paso por todo el mundo. Sin embargo, en Japón han decidido que ya era hora de hacer una versión oriental de este clásico. La hamburguesa made in Japan. Sorprendente, ¿verdad? El secreto de esta innovación gastronómica consiste en sustituir el pan por bloques de arroz frito. Y si esto no ha conseguido despertar tu apetito, vamos a echar un vistazo a otras formas bastante locas de reinterpretar la hamburguesa clásica. Aquí tienes la hamburguesa de helado. Todo un reto para los más dragones, la pizza burger. Es como… Y terminamos con más arroz, pero esta vez en forma de paella, el clásico de la gastronomía española en una hamburguesa. Y recuerda, esta noche a las 22-30 horas tienes una cita que no te puedes perder con MGZ, con el cómico Ignatius Farray como invitado a nuestra aventura gráfica.